Yo pensaba que era de la canción, del disco. Bueno, esta canción está dedicada, lo ponen en el disco, a uno de los pilares con minúscula de la música dragonesa. Muchas gracias de antemano y gracias a todos por estar hoy aquí, delegadamente, porque realmente ha sido precioso llegar aquí. Y yo pensaba, lo confieso, estaremos cuatro bien de la guitarra y estamos, muchos más, y están de la guitarra. Bien de la guitarra, sí, bien de la guitarra. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias por ver. Amigo héroe, te quiero ver, llenito de agua en su frase. Y cuando pases por el pilar, al puente de piedra te iré a saludar. Amigo héroe, te quiero ver, creando campos es un placer. Y cuando el fruto se pueda recoger, con rastos hechas, conmigo brindaré. De río a vivo, tú las vidas los cumplimos sin tu ayuda, nada puede germinar. De río abajo, realizas tu trabajo, dando aliento a la puerta del mar. Amigo héroe, te quiero ver, llenito de agua. Amigo héroe, te quiero ver, llenito de agua. Es un placer, es un placer, y cuando pases por el pilar, al puente de piedra te iré a saludar. Amigo héroe, te quiero ver, regando campos es un placer. Y cuando el fruto se pueda recoger, por la cosecha contigo brindaré. Son tus obras, los diamantes de la tierra, todo brindaré. Donde tú puedes llevar, yo te cuido, y protejo tus niveles, seré tranquilo. Y nos ha ganado a pasear. Son tus obras, los diamantes de la tierra, todo brindaré. Si lo ves, llenito de agua. ¡Gracias!